El presidente Barack Obama concedió una entrevista al periódico venezolano El Universal, donde habla de la importancia de mantener una buena relación con Latinoamérica, así como de la alianza Irán-Cuba-Venezuela. Grisel González tiene más detalles. Me parece que los vínculos del gobierno de Venezuela con Irán y con Cuba no han beneficiado los intereses de Venezuela ni de su gente. Esta declaración forma parte de la entrevista por escrito que ofreció el presidente estadounidense Barack Obama al periódico independiente de Caracas, El Universal. Entre otras, le preguntan cómo analizaría la relación que tiene Venezuela con aliados tales como Irán y Cuba y a qué clase de consecuencias podría dar lugar esta relación. En su respuesta, Obama hizo énfasis en la responsabilidad de la comunidad mundial, incluyendo a Venezuela, de regirse por las resoluciones y sanciones sobre Irán impuestas por la ONU. Dijo, y cito, Al respecto, Estados Unidos ya ha tomado diversos pasos significativos y efectivos para indicarle nuestra inquietud al gobierno venezolano, incluyendo la certificación anual de Venezuela por no cooperar plenamente con los esfuerzos antiterroristas. Ha advertido que el gobierno norteamericano está dispuesto y está abierto a una relación que va a beneficiar a ambos países y esto es un mensaje también evidentemente al nuevo gobierno si se produce un cambio en Venezuela en las elecciones de octubre del año que viene. Pero sobre todo es un mensaje como para decir, estamos atentos a lo que está pasando, hay temas que nos preocupan. En cuanto a Cuba, Obama agregó, Mi política es clara, el futuro de Cuba tiene que determinarlo libremente la gente de Cuba. Desafortunadamente, esa no ha sido la realidad durante varias décadas ni es la realidad actual. La gente de Cuba merece los mismos derechos, libertades y oportunidades que todos los demás, de manera que Estados Unidos continuará apoyando los derechos básicos del pueblo cubano. La alerta sobre la alianza Irán-Cuba y Venezuela se acrecentó cuando la cadena Univision transmitió un documental hace dos semanas donde salió a la luz un posible complot entre los tres países para atentar contra la seguridad de Estados Unidos. El mismo involucra a la cónsul de Venezuela en Miami. Es evidente que el gobierno norteamericano quiere tener buenas relaciones con Venezuela, pero el problema iraní y el hecho mismo de que se esté afectando junto con la seguridad del hemisferio, la seguridad misma de los Estados Unidos, el hecho de que haya conexión entre el narcotráfico y el terrorismo y que el mundo sepa que los iraníes están participando en explotar a su favor esa conexión con fines desestabilizadores es realmente preocupante. En general, Obama hizo énfasis en estrechar su relación con los países de Latinoamérica para que de esa manera tanto Estados Unidos como la región se puedan beneficiar mutuamente. Para Televisión Martí, informó Grisel González.